Bien, continuando, yo voy a utilizar un pincel para no apoyar la mano en el papel, ahora que voy a trabajar con un poco más de precisión, para ajustar ciertos detalles, para sentir la forma mejor y con el trazo. La razón por la que hago esto es porque no, como les dije, no me gusta apoyar la mano en el papel, porque la mano suda y mancha el papel, tan simple como eso. Acá más fino, acá un poquito más grueso, para crear la forma del párpado, y naturalmente colocar el iris. Muy sencillo, ir ajustando poco a poco, sin desarrollar tampoco el dibujo demasiado, pero sí que todo quede posicionado correctamente. Todo queda ahí, como debe ser. Bien, Andro Loomis, Loomis nació en Syracuse, Nueva York, allá por 1892, y nos abandonó en 1959. Interesantes cosas escribe Loomis acerca de su formación. Estudió con George Breitman, probablemente que fue también profesor de Norman Rockwell, en la Liga de Artista, probablemente Breitman es, sin lugar a dudas además, el profesor de anatomía, y yo la llamo anatomía dinámica, porque realmente lo que hizo Breitman es un, el approach o la manera de hacer de Breitman, era, era con un gran dinamismo, emulando tal vez incluso la manera en que dibujaba, de alguna forma Miguel Ángel, sus figuras, es decir, Breitman pudo alcanzar un nivel realmente extraordinario, expresivo en lo que se refiere a la figura humana. Yo recomiendo mucho los libros de Breitman cuando me piden algún libro para estudiar la anatomía, yo siempre les digo, bueno, mira, la verdad, honestamente, el libro, los libros de Breitman son muy buenos, la máquina humana, el mecanismo del cuerpo, etc., y vamos a ver unos títulos que están por allí que en algún momento se los voy a presentar y vamos a estudiar directamente del libro y vamos a ver, pues, la forma fantástica en la que Breitman desarrolla su metodología de dibujo, muy constructiva, o sea, la anatomía constructiva es uno inclusive de los títulos que él tiene dentro de su haber, ¿no? Acá yo estoy planteando algunos planos básicos de luz de sombra, sin entrar, como le dije, en detalles particularmente específicos, puedo cerrar eso para que quede la pupila con luz, por ejemplo, aquí, sin mucho detalle, nada más, es muy... Aquí baja esto un poco más, así. Sí, estamos construyendo esto, como les dije, sin ninguna referencia, solamente pensando, ¿verdad? En lo que pudiéramos, de alguna manera, necesitar. Aquí tengo que tener en consideración el plano frontal de la nariz, como esto desciende, esto da vuelta acá, y la incisión acá, de la litilla, y separar este plano, está un poco más arriba acá, así, separar este plano que estoy dibujando acá, del de abajo, para dar a entender que acá todo esto está metido dentro de la sombra. Entonces, aquí voy a dibujar mejor la forma de... el agujero de la nariz. O sea, el dibujo sale por capas. Esa es la verdad. No tienen que preocuparse mucho al principio, porque quede perfecto. En otras palabras, lo van mejorando. Poco a poco, lo vamos mejorando, hasta que quede como nos interesa. Este canon es un tres cuartos, probablemente es de las... de las dos o tres más usadas, ángulos usados a la hora de retratar. Entonces, conviene estudiarlo. Voy cambiando de opinión, voy moviendo espacios para que vayan alcanzando lo que yo necesito. Acá, por ejemplo, este espacio se veía así. Y probablemente uno doble para la mejilla acá, así. La elevación de... el labio inferior. No hago mucho énfasis acá, porque como les digo, eso lo haría ver más bien femenino, pero sí en la elevación del labio inferior para crear allí ese efecto y mejorar toda esta parte de acá y redondear y crear este plano en la barbilla de sombra. Muy simple. Le damos acá a grosor para que la barbilla se vea más volumétrica. Y toda esta parte de acá debe estar metida más o menos en esta sombra. Igual que aquí, aquí no debe haber mucho detalle que se diga. Y... probablemente esta parte estará también pensando que la luz está llegando de la izquierda a la derecha, por supuesto. Esto se puede dividir en dos partes porque aquí hay una masa, ¿verdad? Un volumen que está... Esto se llama forehead. Parte delante del... del cráneo está dividido en dos partes y hasta incluso tres partes. Vamos a pensar que esta es una, esta es otra y esta es otra. Tiene estos ángulos acá, ¿no? Y... probablemente una incisión acá para darle más expresión. Así. Y esta la hacemos un poquito más evidente también. La sombra acá. Eso es. En fin, que vamos mejorándolo. Vamos creando más referencia. Acá la mejilla la podemos marcar suavemente porque la sombra no sería... Esta parte generalmente por la forma del músculo se debería ver más o menos así. Entonces, todo esto se va cerrando de valor. Todo esto se va cerrando de valor. Al decir cerrar, me refiero a que lo estoy oscureciendo, ¿ok? Esos son términos que se usan cuando dibujas. Vamos a cerrar el valor. O sea, el valor puede estar en un tono específico, medio tono. Y dice, bueno, necesito que el valor ahí, dice el instructor, esté más cerrado para afectar el volumen de una manera más convincente y entonces ustedes lo hacen. Esto, como les dije, no es una persona. Esto es un canon. y... estamos utilizando esta idea para crear esa relación, ¿verdad? No es necesario que hagamos cabello ahora muy detallado, solamente lo necesario para plantear la idea del cabello porque el cabello requiere que volvamos de nuevo a hacer varias cosas y no quiero realmente usar ese tiempo que tengo ahora mismo que es para la construcción y distraerlos con más detalles porque ya de por sí creo que se deben concentrar más en la parte constructiva ahora mismo que en el detalle. Sí, les prometo que haremos algo de cabello, o sea, vamos a trabajar en un video solamente con el cabello. Con respecto a la oreja hay que tener siempre en cuenta que está en un plano recesivo, ¿eso qué quiere decir? Que no está adelante, sino que está a un lado y hacia atrás. Entonces, aquí estoy buscando yo la forma, el volumen del pómulo, cómo el pómulo desciende, esto puede ser de pronto algo así, ¿verdad? O sea, me he encontrado montones de personas que lucen de esta manera, entonces, eso me da la ventaja de poder crear este efecto que están viendo y acá va a bajar el mastoideo, ¿verdad? Desde atrás y va a dar la vuelta de esta manera y se va a encontrar acá en el centro y se tiene que sentir que esto da vuelta, que se mueve en esa dirección, ¿correcto? Y esto a su vez acá, por efecto de la tráquea, debe verse algo parecido a esto y vamos a colocarlo así. Con respecto a la oreja, bueno, la oreja siempre hay que, hay que, como les digo, ser bastante económico, no hacer demasiadas cosas. Vamos a, vamos a ver cómo terminamos esto, a ver, esto aquí se puede ver y también la vuelta acá de esta manera y el diseño de la oreja, a ver, vamos a ver, esto sale de esta manera y vuelve a entrar, así puede ser triangular o cuadrada según mi experiencia, dependiendo porque todas las orejas también tienen cierta características, ¿verdad? Este espacio que está acá es como de una Y, fíjense, una Y y produce ese efecto que ven allí y eso está rodeado, después vamos a nombrar las partes de las orejas, tampoco quiero ahora agobiarlos con nombres y datos innecesarios, solamente lo esencial, entonces esto en líneas generales debe verse un poco más grueso y debe producir este efecto que estamos viendo acá, así, acá el cartílago este sale de esta manera, hace como una especie de bump, ¿ok? de una cosa que sube ahí, así, se empata con ese, se comunica con este y aquí hay siempre un pequeño volumen y lo último por supuesto es el lóbulo de la oreja a la parte al finalizar que puede estar pegada acá a la mandíbula o no, puede sobresalir y puede tener su propio su propio volumen, diferente en cada caso también, acá estoy rodeándolo por fuera y ya tenemos la forma general de una oreja eso es lo que estoy yo tratando de obtener una forma general el cabello crece, hace crecer el cráneo naturalmente y va a darle una una apariencia como la que están viendo ahora aquí ¿cuál sería la forma del, bueno, depende del peinado realmente no no hay realmente una forma específica depende del corte de pelo depende de la personalidad en fin, muchas cosas que ustedes pueden ir agregando a medida que van trabajando bien, entonces esta sería más o menos la parte ya más acabada del dibujo que comenzamos a hacer en la primera parte acá estamos marcando la distribución del pelo ya tiene cierto ya tiene cierta credibilidad del personaje o sea, no es que es perfectamente normal pero al menos ya no parece un personaje inventado así ¿no? no tan no tan de salida este es Andrew Loomis quiero mostrarles este es un retrato que yo hice a partir de una foto que encontré en internet nunca lo conocí naturalmente porque murió muy temprano como les dije murió en el 59 yo nací apenas en el 56 habría sido yo un bebé y no había tenido ni siquiera conciencia de lo que estaba hablando con el señor Loomis pero de cualquier manera yo me reconozco como un alumno en el tiempo de este caballero Andrew Loomis escribió muchos libros que son indudablemente punto de referencia para cualquiera de nosotros el primer libro que escribió se llamaba Divirtiéndose con un lápiz y con ese libro él hace la introducción a lo que acabamos de ver acá que es el método de la bola y la cruz y entonces Loomis gracias a esa a esa capacidad de de resumir porque eso es lo que es esto lo que es es un resumen la forma de la construcción de la cabeza nos hizo un favor a todo también hizo un libro extraordinario que se llama Ilustración Creadora en ese libro de Ilustración Creadora Loomis nos 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 introduce en ese mundo en ese mundo de la Ilustración con unos consejos muy prácticos y muy interesantes y es el único libro el único libro de todos los que yo he encontrado que habla del plan tonal de una manera clara y perfecta es decir lo que les quiero decir es que la mayor parte de los libros que ustedes encuentran y ven por ahí están basados en los libros de él entonces si van a comprar un libro que está basado en un libro de él no les parece que es mejor comparar el libro de él que es la fuente original entonces Loomis tiene Ilustración Creadora divirtiéndose con un lápiz el dibujo de figura en todo su valor tiene también retrato dibujo de cabeza y manos y uno que se llama El Ojo del Pintor que es un libro que habla solamente de estética y yo sé que ese es un tema que no es muy muy excitante pero yo se los recomiendo porque van a empezar a comprender ciertas cositas sobre todo referentes a la composición bien este es el final de la segunda parte y aquí les voy a decir que el lápiz azul representa el lápiz 2B es decir en el primer video les dije que el HB era como el rojo y ahora el azul es el 2B de esa manera podemos seguir viendo las líneas de construcción lo que lo que nos ayuda a ver cómo empezamos y dónde terminamos entonces yo les recomiendo atentamente que traten de pensar de esa manera el dibujo repito sale en capas el dibujo no es producto de una precisión que ustedes tienen al dibujar mecánicamente eso no es así el dibujo tiene sentimiento es decir tiene tiene formas de enfatizar de hacer cambios de crear efectos fíjense que sigue cambiando a medida que yo sigo trabajando es una cosa muy muy interesante realmente aquí está aquí debe haber una sombra que va pronunciando exactamente el labio inferior y dejamos este entreabierto para dar una expresión como de que va a decir algo nos queda más animado que hacer la boca cerrada hacemos énfasis acá en la pupila por ejemplo y reducimos el tamaño del catch light o de la luz más fuerte en el ojo y vamos mejorando vamos creando hasta que lo echamos a perder hay que saber dejarlo a tiempo esa es la verdad esa es otra cosa hacemos énfasis en la comisura y más énfasis en la comisura ahí está bien entonces espero que hayamos entendido la segunda parte las capas que vamos agregando a medida que vamos trabajando para darle más carácter al dibujo nos vemos en la tercera parte para desarrollar un par más de cabezas y seguir hablando de la vida de este magnífico ilustrador pintor y profesor ok bien hasta la próxima oportunidad gracias 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 gracias